Bueno, como viene siendo habitual, Murcia Capital es la localidad que más vecinos suma a su censo. Y para sorpresa de sus habitantes, Totana. Es el municipio que más residentes ha perdido en este 2021. La única que no varía es Calasparra, 10.133 censados en estos dos últimos años. Si les preguntamos cuál es el municipio de la región que más ha aumentado su población en este último año... Beniel. La respuesta mayoritaria y la correcta es... Murcia Capital. Pues no sé, Murcia Capital. Murcia Capital. Con casi 950 censados más, Murcia Capital es la ciudad que más habitantes gana. Y un dato más, en 2021 ha sido la única capital de provincia que aumenta su población. La verdad que la ciudad es que ofrece muchísimas cosas. Hace un clima buenísimo. Es agradable estar. En segundo lugar se encuentra Torre Pacheco. El año pasado Torre Pacheco tenía 36.464 vecinos censados. Una cifra que este 2021 asciende hasta los 37.299. Es decir, el municipio cuenta con 835 nuevos pachequeros. El motivo principal se debe a la gran afluencia de trabajadores del campo de Cartagena. Pero, ¿qué más atrae a los vecinos de Torre Pacheco? La verdad me gustan muchas cosas, pero sobre todo yo pienso que la vida social que tenemos. Todos los comercios que hay aquí en Torre Pacheco. Que se lo digan a Mari José y Asun. Vienen de Bilbao, llevan casi un mes en la localidad murciana y para ellas hay algo que es una maravilla. Lo bueno que tienen es el sol. Es una maravilla. Allí en Bilbao, cuando da el sol ahora, en esta época, no calienta como ahora. En el lado contrario destaca Totana, seguido de Santomera y Caravaca de la Cruz. El municipio del Bajo Guadalentín pierde 213 habitantes en este último año. Poquito a poquito, cuando toda la economía se vaya normalizando, volveremos a tener los niveles que teníamos antes. Unir y venir de habitantes donde la región de Murcia suma 7.235 nuevos empadronados.